El Colegio Integrado Pedro Santos de Pinchote, en su nuevo aniversario, según las directivas, destaca la felicidad colectiva de la comunidad educativa por la nueva fecha. Estamos en este festejo con toda la comunidad educativa en el día de hoy. En horas de la mañana tuvimos la Santa Eucaristía con participación de toda la comunidad y un acto cultural que en ese momento se está desarrollando acá dentro de las instalaciones de la institución. A la vez, el rector enumeró unos ejemplos de sus actividades más destacadas. El colegio ha participado con el semillero científico, ocupando en los últimos años puestos privilegiados a nivel nacional, como con Uniboyacá y el proyecto Ondas. Este año estamos en espera de estrenar el megacolegio que próximamente nos harán entrega por parte del gobernador de Santander. Uno de los docentes del área de Ciencias Sociales hizo una descripción del trabajo pedagógico en la institución y califica el rol que juega esta fuente de desarrollo para la localidad. Un proceso educativo bastante largo, bastante dispendioso en términos del proceso como tal, puesto que formar educación en un municipio no es fácil. Requiere entrega, compromiso por parte de las directivas, de los docentes, en cuanto a la formación, en cuanto a los valores, en cuanto a la promoción de calidad de vida. Y estamos muy contentos hoy celebrando nuestros 46 años de vida institucional que le han dado realmente una proyección al municipio de Pinchote. Es el colegio uno de los factores de desarrollo en el municipio porque ha aportado diferentes egresados en profesiones y campos y oficios que han enaltecido nuestro trabajo. Además, reitera los logros obtenidos en participaciones nacionales. El año pasado alcanzamos a obtener premios y reconocimientos en tres proyectos. En estos momentos también estamos promoviendo estudiantes en semilleros de investigación de historia, puesto que en el municipio se creó el Centro de Historia de Pinchote. En la institución educativa se va a implementar trabajar en el diseño de impresoras 3D, insiste el profesor.